Sí, bien. Usted le está dando ritmo a la vida. Bienvenidos una vez más a Relatos Esmeraldeños. Es una de las provincias con mayor desigualdad social, inseguridad, deserción escolar, desempleo y además convive con una frontera conflictiva. Pero Manuel González quiere retratar otras esmeraldas. Mostrar las historias bien contadas de lo que están haciendo grupos vulnerables. Mujeres, personas con discapacidad, afros y chachi, sobre todo de la línea de frontera. ¿Cómo hacen ellas para que sus hijos, por ejemplo, no sean pandilleros, sino que logren terminar su bachillerato, logren ir a la universidad? Logrense el orgullo del pueblo. Ese tipo de historias son las que cuento. Vengo atendiendo partos desde la edad de 16 años. Tomamos la decisión 12 mujeres en juntarnos y poder hacer algo a favor social de la comunidad. Mi mayor inspiración era ser arquitecta. Los personajes de sus historias tienen esperanza de que es posible una sociedad inclusiva, alegre, y que demuestra que, en el día a día, todavía hay mucho que luchar para hacer de un barrio o cantón un mejor lugar para vivir. Decirle a la gente que está en otras ciudades de que no todo está perdido, de que hay gente que la estamos luchando. Me dicen Fórmula 1, rápido y curioso, pata brava, la apurada, la peliona, la pirata. El proyecto nació en el 2021 y se llama Relatos Esmeraldeños. Obviamente, la reacción natural de las personas que les comenté, eso no va a funcionar. Porque lo que funciona es el morbo, Juan Manuel, aquí hay bastante sangre, hay bastante robo. Eso es lo que ven y tú sabes, ponte pila, ponte pila. Le digo, sí, yo entiendo todo eso, pero durante 16 años ya lo hice. Y ya no estoy disfrutando de aquello. Pero otros han empezado a creer en él. La organización Sembra Media del NIFE-Fellow, del prestigioso Centro Internacional para Periodistas, seleccionó entre 36 propuestas su proyecto de historias que inspiran para darle un mayor impulso y asegurar su permanencia. ¿Cuál es la visión de que esto no quede en Esmeralda Provincia? Porque, por ejemplo, en la región, como en Bagura, ocurre lo mismo. Entonces digo, voy a contar esa historia. Hasta ahora, Manuel ha retratado a la comunidad que todavía habla latín. A los cuidadores de uno de los manglares más grandes del mundo. Los marimberos, la partera con más de 100 hijos, los deportistas que sueñan con medallas. Y a su madre, una conserje de escuela que todos los años, en diciembre, dona su sueldo para los niños menos favorecidos. Estas son las historias de un periodista con más de 16 años de experiencia. Quieren que el país hable de sus heraldas. Bienvenidos a este conversatorio con Rosita Huila Valencia, esmeraldeña que ha recorrido diferentes ciudades del mundo exponiendo la tradición oral esmeraldeña.